... Muy buenas noches, pues aprovecho esta oportunidad que me da el diario local, el Faro de Melilla... ...para transmitir nuevamente una felicitación navideña, por supuesto al diario, a los lectores del diario... ...y en definitiva todo Melilla, soy el vicario de la ciudad indiscutiblemente... ...y tengo que decir que bueno, lo más importante de la Navidad para un cristiano... ...es celebrar con gozo y alegría el acontecimiento más grande de la historia... ...que Dios se hace hombre para que nosotros seamos capaces de aspirar a lo que somos... ...a ser un poco más imagen y semejanza de Dios, por eso siguiendo las directrices del Papa Francisco... ...yo les diría a todos, en definitiva, especialmente a los cristianos... ...que celebramos con gran gozo esta fiesta, que recobremos nuestra dignidad... ...que no nos dé vergüenza aparecer de cara a los demás lo que somos... ...y que realmente pues digamos feliz Navidad y no solamente feliz fiesta... ...que es muchas veces lo que hemos convertido, sino que sea feliz Navidad y de corazón... ...y fijaos, con Jesús, con Jesús, todo lo que tenemos aquí alrededor... ...pues esta bola gigantesca, las luces que tan maravillosamente adorna nuestra ciudad... ...las comidas, los regalos, los encuentros familiares, tienen un auténtico sentido... ...si quitamos a la Navidad Jesús, pues podemos quedarnos en un algo antropológico... ...que está muy bien, pero que carece de auténtico sentido trascendente... ...por eso vamos a intentar recuperar el auténtico sentido de estas fiestas... ...y yo creo que es la mejor manera de brindar a los demás, a los hermanos musulmanes... ...a los hebreos, a los hindúes, pues la razón de nuestra fe... ...que es acogida, en definitiva, porque para Jesús todos somos hermanos... ...y hace de este mundo un mundo de auténticos hermanos, de auténticos hijos de Dios... ...y eso es lo que tenemos que conseguir entre todos, pero sin abdicar de nuestra fe... ...pues que Dios os bendiga, que disfrutéis de estas Navidades... ...y ya desde ahora, muy feliz Navidad... ...y si no tengo ocasión, deciros también, feliz Año Nuevo... ...muchísimas gracias. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!